Ahora. ¿Cómo tú quieres que sea tu vida en el 2030? Te voy a hacer una pregunta. Ocho años haciendo esto o no haciéndolo. ¿Van a pasar como quieran? Por supuesto que sí. Si lo haces, vamos a llegar al 2030. Y si no lo haces, como quieras, vamos a llegar al 2030. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero qué bueno que estamos aquí, porque de aquí, de esta videoconferencia, se van a escribir grandes historias. Y muchos de ustedes van a traer gente nueva, gente nueva, que no ha entrado ni siquiera al negocio, que en el 2030 van a ser platinos elite en sus organizaciones. Y usted también va a lograr grandes resultados. Porque apenas estamos rozando la superficie de lo que va a ser la duplicación virtual. El que tenga oídos que escuche, porque el que tenga ojo los va a ver en el 2030. Nosotros no hemos logrado todavía la duplicación virtual. Pero sí te garantizo una cosa. La compañía sabe la capacidad de lo que podemos hacer. Porque lo demostramos. Tú sabes que en la pandemia en 2020, de marzo a diciembre crecimos el doble 92 millones de puntos. En tan solo 10 meses crecimos de volumen. Eso es capacidad de liderazgo. Eso no se logra simplemente por suerte. Y no dominaban los medios virtuales. No nos habíamos duplicado virtualmente. Simplemente nos arrojaron al agua, pero ya estábamos listos con liderazgo, con una cultura empresarial de 21 años y nos arrojaron al agua y ya sabíamos salir a flote inmediatamente. Eso fue lo que hicimos. Demostramos que tenemos la capacidad de duplicar el volumen en tan solo 10 meses. Lo que tomó 20 años. ¿Tú sabes lo que podemos hacer en 8 años de aquí al 2030? Crear la organización más grande de la historia donde la vida de millones de personas va a ser cambiada y transformada con un proyecto. ¿Cómo tú quieres que sea tu vida en el 2030? ¿Cómo tú quieres que sea tu vida? ¿Te gustaría que llegue el 2030 y sentirte feliz? ¿Sentirte en paz contigo mismo? ¿Tú sabes lo que es sentirse en paz consigo mismo? Vale más que el dinero. ¿Tú sabes lo que es la plenitud? Vale más que el dinero. Porque te sientes con un sentido de significado en la vida que estás viviendo. Te sientes con un sentido de propósito. Te sientes seguro, confiado. ¿Dónde estás y hacia dónde vas? Y que lo que estás haciendo es bueno para ti, es bueno para tus seres queridos y es bueno para tus futuras generaciones. Y eso es lo que estamos haciendo juntos. En 8 años puedes estar viviendo en la casa de tus sueños. En 8 años puedes estar ayudando a tus padres, a tus hijos porque has producido los recursos financieros. En 8 años puedes viajar el mundo sin que el tiempo y el dinero sean un obstáculo. En 8 años te puedes sentir contento y feliz porque has hecho algo de contribución y que realmente ha valido el esfuerzo porque has transformado tu vida y has transformado la vida de otras personas. Eso es lo que nos da la esencia. Pero no podemos quedarnos parados mirando que las cosas ocurran. Porque lo que hacemos es diferencia de las personas que estamos aquí, es porque hacemos que las cosas ocurran. Nosotros vamos a hacer que las cosas ocurran. Líder que me estás escuchando. Hoy he hablado de mucha teoría. Y sé que no es sencillo asimilar todo esto y he brincado más de la mitad de la presentación. Porque estoy tratando de comprimir 30 años de experiencia en una sola presentación. Porque mi intención es que podamos entrar con mayor claridad 2020 de que somos empresarios y tenemos una empresa. Y una gran empresa. Un gran proyecto que, ¿de qué otra forma? Te pregunto. De otra forma, trabajando para otro, trabajando para el gobierno, tenemos la gran oportunidad en nuestras manos en este momento. Pero nosotros como líderes tenemos que convertirnos en los profetas del futuro de nuestra gente. Porque cuando Juan, Rafaela y este servidor, Iván, empezamos, no teníamos nada. Pero sí teníamos algo importante. Todo el tiempo estábamos hablando de lo que íbamos a lograr. Todo el tiempo estábamos reprogramando nuestra mente, retroalimentando nuestra mente de lo que íbamos a alcanzar. Y eso el día de hoy se ha logrado, ¿sabes por qué? Porque lo creímos antes de tenerlo. La fe es fundamental. Tú quieres tener grandes resultados. Los resultados no empiezan afuera. Los resultados empiezan aquí. A nivel de tu mente. A nivel de tu espíritu. Tú tienes que sentirte ya como si los tuvieras. Y tienes que hacer sentir a tu gente de que tú eres un líder que los vas a guiar. Que los vas a llevar a que ese futuro sea mejor que su presente. Que a través de la oportunidad van a ir juntos de la mano construyendo hasta lograrlo. Porque un líder, un líder de este equipo, construye y termina lo que empieza. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a 2022, tener un 2022 súper fuerte, súper exitoso, de mucho crecimiento. Y muchos de nosotros vamos a ir acompañados con un ejército de diamantes en ir a Cancún, México. Y en Cancún, México, vamos a lanzar todo lo que tenemos que lanzar para tener la fuerza de crecimiento. Que cuando lleguemos al 2030, tú te sientas contento, feliz y digas. Qué bueno que tomé la decisión y lo hice. A eso te invitamos. Gracias por estar en esta videoconferencia. Para mí ha sido un placer. Yo sé que ya se aproximan, se aproxima un cierre del año, ya el 2021. El viernes, no se olviden que es el último día de calificar. Todavía están a tiempo para las calificaciones y los últimos detalles. Pero ya el sábado empezamos un nuevo año, una nueva vida, un nuevo renacer, un año de despertar. Mejor palabra no podíamos usar para el 2022. Líder que me está escuchando. Ya ustedes tienen algo de gran valor. Tienen experiencia, tienen trayectoria, tienen conocimiento, ya tienen práctica. Y tienen lo más importante, tienen la oportunidad. ¿Qué vas a hacer con la oportunidad? Es una decisión que tú tienes que tomar. Y si tomas la decisión correcta, vamos a estar en el 2030 celebrando juntos, todos juntos, porque hemos logrado nuestro propósito. Hemos logrado transformar la vida de millones de personas que gracias a este proyecto, sus vidas han sido cambiadas y han sido transformadas. Dios me los bendiga, que tengan unos buenos días de Navidad en lo que queda este periodo y que el 2022 sea un año de grandes bendiciones, de grandes acciones, de salud, de prosperidad, de abundancia, de todo. Los buenos anhelos que usted tiene para su vida y para los demás lleguen a su vida en abundancia. Dios me los bendiga, muy buenas noches y espero que ahora den una vuelta a su casa en la manzana, salgan afuera, cuajan un poco de oxígeno para que cuando se acuesten esta noche su mente se vaya en paz y tranquila porque ya tienen la información que necesitan para lograr los resultados.